De tu frente, tu frente, radio, más que sol contemplamos crucer. De tu frente, de tu frente, radio, más que sol contemplamos crucer. Los primeros crocitos del suelo, que sobre el pichincha de cora, que aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue que me frecundó. Y otros héroes que atornen conmigo, y en su torno a mí ya haré sufrir. ¡A mí ya haré sufrir! ¡A mí ya haré sufrir! ¡Salve, patria, mil veces, oh patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! A tu pecho, a tu pecho, rebos. Tus cifras, a tu pecho, rebos. Y de tu frente, tu frente, radio, más que sol contemplamos crucer. Y de tu frente, tu frente, radio, más que sol contemplamos crucer. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! 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 ¿Qué viva? Ya tomo su licencia No, recién voy a Pero vamos primero a hacer la La oración Se están conectando sus compañeros Me dicen no me ven que estoy allá Y tengo mi teléfono Es porque estoy en la casa Es que se le ve el inglés en mi computadora Y la hice en mi casa Es como la foto Y la vida Y la vida Bueno, chicos, vamos a empezar con la oración Vamos a empezar Si ve que estoy en el teléfono Y en la computadora es porque estoy aquí En la casa de mi tía Bueno, vamos a empezar diciendo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar con una reflexión acerca De San Jacinto de Polonia Como ustedes ya saben Estamos en el mes de todos los santos Sin antes mencionar Las intenciones para la oración Alguien que me ayude Por favor con las intenciones Yo Yo Mosquera, Mosquera, mi Mosquera Mosquera, Mosquera Vamos por la primera con Martín Y la segunda con Mosquera Yo la tercera Yo la tercera Yo la tercera La tercera Pereira, ok Por todas las familias del mundo Para que por intersección De todos los santos Nunca les falte el pan de cada día El trabajo y la salud Gracias Gracias, Mosquera Por la salud de todas las personas del mundo Especialmente ahora Que la humanidad continúa Luchando contra la pandemia del COVID-19 Gracias Para que los buenos ejemplos De los santos Y santas de Dios Nos inspiren a ser mejores personas Gracias chicos Bueno, entonces Vamos a conocer un poco más Acerca del santo Dan Hasín Dice que Él era uno de los grandes evangelizadores De la Europa Oriental Su valor y determinación apostólica Permitió el crecimiento De la orden de predicadores En las primeras décadas de su fundación Originalmente Se llama Jacobo No se sabe en qué momento Comenzó a ser conocido como Hasín Nació en Camien A finales del siglo XXII En una familia noble polaca Con tradición religiosa y militar Influenciado por un tío canónigo Llamado Ivo Tuvo una buena educación Y una vez acabado Sus estudios de teología Se ordenó sacerdote en 2017 Entre los años 2019 y 2020 Jacinto viajó a Roma En compañía de su tío A orar su obispo Y su hermano Céslao También sacerdote Allí se encontraron con Santo Domingo Fruto de este encuentro Jacinto y Céslao Decidieron entregar su vida Como predicadores Recibieron el hábito en 1220 De manos del fundador En 1230 llegó a Kiev En Ucrania Allí fundó una nueva comunidad De predicadores Y se dedicó a la misión Hasta su regreso en Danzig Entre 1234 y 1236 Sus últimos años Las pasó en Cracovia Cuenta la tradición Que en esa región Vivió la invasión Tátara Murió el 15 de agosto De 19257 ¿Ok? ¿Qué nos dice hoy? Pre-Jacinto Trascendió fronteras La evangelización medieval Es un claro antecedente De la globalización moderna La vida de Jacinto Este ejemplo De universalidad E integración Con aquellos que son Culturas distintas Antes de seguir con la oración Del Padre Nuestro Vamos a hacer también Una oración Por La Por la alumna Jenny Valle De Tercero BGV Que nos acaban Bueno de informar Las autoridades Que falleció la mamá Ok Entonces vamos a tenerla También en cuenta En la oración Y también Por el fallecimiento Del papá De la estudiante Emily Méndez De décimo B Entonces vamos a pedir Por el alma Y el descanso eterno Del señor Julio César Méndez Ocaña Miren chicos Lamentablemente Estas noticias Aún no los pone No los afecta también ¿No? Porque son alumnas De la unidad educativa Y que hayan perdido A sus familiares Desconocemos el motivo Pero Ya si nosotros Alguna vez Perdemos a un familiar Es algo que nosotros Debemos realizar Una oración Por esas personas Entonces vamos En nombre de ellos Vamos a realizar La oración Que nuestro Padre Celestial Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Amén Una oración También para Nuestra queridita Madre Dios te salve María Llena eres de gracias Gracias Señor Dios te esconde Bendita tu eres De todas las mujeres Y bendita tu De todas las mujeres Santa María Madre de Dios Para los pecadores Ahora Y ahora En nuestra muerte Amén Y para que también Guíes cada uno De nuestros pasos Sagrada María Que esclavo soy Con vuestra licencia A pasar este día Vos No permites Madre mía Por tu Madre concepción Que te caiga Que te caiga Y mora sin confesión Vos como de buena madre Dame tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Que chicos Que tengan un día Lleno de bendiciones Bueno Entonces Vamos a empezar Con la clase Recuerden que la semana pasada No terminamos las actividades online Y las vamos a realizar El día de hoy También recordarles Que el día de mañana Es su lección oral ¿Verdad? ¿Cuál era la lección oral chicos? Es decir Un verbo Un verbo Un verbo Un verbo regular Un verbo regular Y un verbo regular Un verbo regular Y un regular Por ejemplo Yo le digo Ok Medina ¿Cuál es el pasado De visit? Entonces ella me tiene que decir Visited ¿Cuál es el pasado De break? Entonces ella me dice Broke Entonces ahí ya tienen Sus dos puntos ¿No? Cuando usted manda La tarea ¿Cómo, cómo? Cuando yo En la tarea Que usted mando A una Se la escucha Entrecortado Entrecortado Niño Es el pasado De play El pasado De play Es play Correcto Entonces le voy a enviar Por chat Las actividades Que no se pudieron Hacer el día de ayer Ok Rodríguez Ya leí su mensaje Aunque esté Realmente nunca Tiene su cámara Activada Y cuando yo Oye Mi cámara Seguro Ok Un ratito Déjenme Enviar Les acabo de enviar Por chat El El link Por favor Vamos a dar Click Ahí ya me escucha Ahí sí Es que yo Cuando usted Mandó la tarea Yo entré Estaba investigando Y entré a una página Y en esa página Había Todo Hasta El pasado Presente Y futuro Ya El pasado Y ahí yo pude No, no, no El pasado El pasado Y ahí yo vi Yo vi Todo lo que eran Los verbos del pasado Y ahí Me estaba aprendiendo Ah, qué bueno No, o sea Miren Ahorita Como yo le digo Estoy en teléfono Y cuando yo me vaya Se me va a apagar La cámara Ay, ok Entonces como Nos decía Melina O sea Ella muy aparte De lo que se enseña También Y yo más allá Entonces Ahí ustedes también Pueden revisar Esas páginas Para que Practiquen No Estas páginas Que yo les envío El link Tienen muchas actividades Entonces Si usted busca Páginas de Simple Pass Ok Entonces va a encontrar Muchas actividades Para que usted Empiece a practicar Sí Yo también Estaba estudiando El día sábado Y domingo La sesión Para la lección Qué bueno Me alegro mucho Chicos Entonces Vamos a hacer Un listening Déjame Te abrieron La página Le tiene que salir Video Para así Yo tuve que Volverme a conectar Yo tuve que Volverme a conectar Usted puede poner El video Sí Ya lo voy a poner Déjeme compartir Y el No se va a apagar La cámara Ando con Me salgo De acá A la página Sí se te apagó Ahí sí se la apagó Ahí ya se la apagó Chicos El día Déjeme ver Mis A mí me salí Pero no puedo ver El video El día Viernes Los alumnos Álvarez Arellano Bayas Monroy Ojede Y Tirso Ustedes no se conectaron En la segunda Hora Ok Y eso es Fuga Chicos Usted tiene que Conectarse a la segunda Hora Porque yo Di indicaciones De la lección De una lección Moral Que va a haber El día De mañana Ok Entonces Por favor Si ya Si la primera Conexión Yo les digo Chicos Nos volvemos a conectar Debe de hacerlo Ok Ok Bayas Su cámara Dante Su cámara Y ya sabes Por qué Yo no Necesito a mi cama No Solo los alumnos Álvarez Arellano Bayas Monroy Ojede Y Tirso Que ellos No se conectaron La segunda Conexión Entonces Eso es Fuga Chicos Ustedes ya saben Que deben conectarse Las dos Hora Ok Vaya Está ahí Voy a tomar Asistencia Si no Si no me dicen Presente Yo les pongo Inasistencia Pongo falta Así que ya saben Chicos Deben de Activar Sus cámaras Monroy Bayas Que te saca No Activen sus cámaras Activen sus cámaras Y pueden mandar otra vez El link Un momentito Déjenme Abrir el archivo De asistencia Un momentito Álvarez Presente ¿Qué pasó Álvarez El día viernes? ¿Por qué no se conectó A la segunda Conexión? Sí Porque me salía El líder Inés Vale Siempre Me salen Las últimas Hora Bueno Arellano ¿Y a usted qué le pasó A Arellano? ¿Por qué no se pone La segunda Hora? Segunda Conexión Es que a mí A veces se me queda Parada Se me demora En cargar Es importante Que nos conectemos Siempre Ya que Se puede dar Alguna información Importante Así como lo hice El día viernes ¿Ok? Yo di una información Acerca de la elección Entonces Igual yo le dije A sus compañeros Que les avisaran Sí Este es el link Que vamos a hacer En este momento Entonces Mientras yo tomo listo Ustedes van realizando La actividad Hay que dar clic No Aspiasu Vallas Aspiasu Davallas Ya está Sí, mi siesta Pero no aprendí Cerres Presente Mis Y Alex Está conectándose De la torre ¿Me escucho? Ah, sí Me escucha Me escucha De la torre Gómez Me aprendí A la cámara Porque se me quedó Paralizada Mis Ok Gómez Presente Herrera Aro Presente Mis José Herrera Presente Mis Lucio ¿Me escucha? ¿Qué está Lucio? Presente Martínez Presente Mis Lina Presente Mis Conroy Presente Moreira Presente Mis Mosquera Presente Mis Ojedis 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 Pereira Sí, presente Pizarro Presente Y Pizaca Presente Ramírez Presente Rodríguez Jesús Presente Rodríguez Toledo Toledo Y Amar Presente Mis Y Llanes Presente Mis No me faltas Piazo Y Ojedis Bueno Ahora sí Dígame Ya hice la actividad Ok Entonces bueno Vamos a realizar La actividad Online Que les acabé De pasar El link Ok Es un video Y sepa Simple Regular Ver Significa Que vamos A Escuchar Los verbos Dos Regulares ¿No? Después Haremos Una actividad Irregular Ver Todavía no les llega Bueno Nuevamente Enviarles El código Mija A mí me llegó Pero no me deja No me deja Ponerle play Al video Sí A mí me llegó Y sí me deja Poner play Play Al video Mija Yo ingresé Le puse play Al video Terminé de ver El video Y ya lo hice Bueno Vamos a realizar Entonces Para que escucha Y podamos Llenar la actividad Completar Las oraciones Que tenemos Abajo Y El volumen Que no quita Volumen Yo hice la primera Yo Unit 19 Past simple Of regular verbs Yesterday morning Betty checked Her emails And then phoned Her friend Alison Betty wanted To go for a walk In the park Betty waited At the bus stop For one hour But the bus Was late So she decided to walk Betty walked And walked And walked And walked Did Betty enjoy her walk in the park? No, she didn't It rained for one hour When did the rain stop? It stopped After she went home Ok, vamos a escuchar Novamente Unit 19 Past simple Of regular verbs Yesterday morning, Betty checked her emails and then phoned her friend Alison. Betty wanted to go for a walk in the park. Betty waited at the bus stop for one hour, but the bus was late. So she decided to walk. Betty walked, and walked, and walked. Did Betty enjoy her walk in the park? No, she didn't. It rained for one hour. When did the rain stop? It stopped after she went home. Okay. Entonces, la primera, ¿cuál sería? First, Betty. Betty, check. Check it. Check it. Muy bien, porque estamos viendo el pasado, ¿verdad? Check her emails. Then she... She, number three. She... Quinted. Quinted. One, two, or three. Wanted, once, or waited. Wanted. Wanted to go for a walk in the park. She... Waited. 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 Señoría, waited, ¿no? She waited. Waited. For an hour. No, como arriba, otra es wanted. Okay, la segunda. Decided. Dizzy. La segunda, la segunda. Decided to go, so she... Walked, walked. Walked, walk. Aquí no pronunciamos la L. Decimos walk, walk, walk. So she walked and... Walk, walk. Suddenly, it started to rain and eat... Rain it, rain it. Rain it. Rain. The rain... Stop it. Stop. Muy bien. Stop. Did they enjoy her walk in the park? Yes or no? No, she did. No, she didn't. No, she didn't. She didn't. Estamos hablando... She didn't. She didn't. She didn't, porque estamos hablando del pasado, ¿no? Y si a mí me pregunta con Diz, yo voy a responder con Diz. Pero como ella no disfrutó el paseo, porque no sé si se dio cuenta que tenía una cara así como que de molesta, ¿no? Entonces, y comenzó a llover, aparte que comenzó a llover, entonces aquí me gusta salir con lluvia cuando va al parque a un paseo, ¿no? O sea, nadie. A nadie. Exacto. A mí no. Yo sí tengo el código guardado. Sí, yo lo tengo. Ya lo tiene. Bueno, igual es para los que no tienen, les envío ahí. Mis, este, saqué 10 sobre 10. Muy bien. Que comparto la actividad. 10. Ya, ok. Entonces, se pueden dar cuenta qué tipo de verbo es, regular o irregular. Irregular. Regular, regular. Regular, regular, regular. Regular. Regular, regular, regular. ¿Qué pasa con los verbo regulares? No se cambia. No se cambia. No se pueden cambiar. ¿Y qué se les va a cambiar? No se puede cambiar. Lo dije. Se lo comenta la E y la D. La E y la D. La E y la E. Puede ser también, aparte de E, ¿qué más se le aumenta al verbo regular? Si el verbo termina en Y, por ejemplo, es Tadi, ¿qué le aumento yo? Y, 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 ¿cómo es la S? Y, E, D. ¿Cómo que es la S, Medina? Estamos en pasato. Y, E, D. Correcto. Y, E, D, ¿no? Me equivoco. Sí. Sí. Y, también puede ser la D simplemente porque hay verbos que terminan en E. Entonces, ya no le voy a meter otra S, ¿no? Que termina en D, ¿no? Le aumento solamente la D. Ok, una vez que esto haya terminado esta tira. Sí. No vamos a dar otra. ¿Cómo? Sí. Vamos a hacer la... No puedo terminar. La última era... No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Me, me, me. Se lo que vio en la diapositiva. Se me ha borrado. Se me ha borrado. ¿Cómo? Me voy a poner la mía. Es que iba a tomar el captor y no. Y se me había borrado. ¿Por qué captor? A ver, chicos. Esta actividad no es hacerla después. Se supone que es una actividad en clase. Ustedes deben ir conmigo. O sea, que le tome... Por insomnio, yo se la envié. Entonces, ¿para qué quiere tomar el captor? Es para tenerla guardada. Pero usted ya la hizo, ¿verdad? Entonces, usted la puede ver nuevamente. Entonces, le envío la siguiente actividad. Estas son las que no pudimos hacer la semana pasada, ¿no? Entonces, las puse hoy. ¡Mis! Dígame. Yo le envié la actividad y dice que se borró todo porque hubo un fallo de internet. ¿Ya? Y solamente esa fue la primera pregunta, ¿mis? Bueno, en ese caso, entonces, tiene que realizarlo en su casa, ¿no? Con más tranquilidad para que me lo envíe en el transcurso de la tarde. Y llame. Sí, pongo la siguiente. ¿Cómo? El segundo link, ¿también lo vamos a hacer? Sí. En este momento le acabo de pasar el segundo link. Se los envío nuevamente. ¿Qué es el segundo de la misma? ¿Al clic? No, de ahí. Yo los espero, chicos, porque deben ir conmigo. Este es un listen también. Listen and choose the correct password of each verb. Yo no lo quiero poner aquí. Escuche y elija la forma en pasado para cada verbo irregular. Estos verbos aquí son irregulares. Ok, como se puede dar cuenta. ¿Qué pasa con los verbos irregulares, chicos? Los vamos a convertir en verbos irregulares. Se los mete a la E y D. Perdón, irregulares. Se los pone normales, se los pone normales, se los pone normales, pero es su forma original. No. No se los pone en su forma normal. Los verbos irregulares cambian su forma totalmente. Y la primera es BN, con otra E y una N. No. Vamos a ver el pasado de estos verbos, chicos. Hay que repasar. Hay que repasar porque se me están confundiendo. Lo que decía Jan es que el verbo no cambia. Miss es quiet y wex. Correcto. Los verbos cuando no cambian es cuando es una oración en negativo. Ahí sí el verbo ya no cambia. Miss, yo sé cuál es la primera. Yo sé cuál es la primera, Miss. Ok, déjenme. Vamos a escuchar. Es bien, es bien, es bien. Mi, yo sé cuál es el pasado de B, es B. B, es was word. Ya. A ver, lo que van a escuchar ustedes en este momento es este. Primero le pronuncia el presente y después le pronuncia el pasado y usted va a elegir cuál está diciendo. ¿Ya? Escuchamos la primera. B, was, word. Dice B, was, word. Entonces es la primera, no era being. Being es el pasado participio, por eso lo veremos más adelante cuando veamos el futuro. Ahora vamos a ver solamente el pasado. Vamos a hacer la segunda. Begin. Begin. Ok. Begin. Begin. Ok. Entonces vamos a escuchar la tercera y usted debe de elegir cuál es la segunda. Escuchamos bien. Build. Otra vez. Build. Build. Ok. Entonces es la de acá. Recuerde que todos son verbos irregulares, significa que van a cambiar. Aquí build no sería la primera porque está aumentado ed. Y el irregular no se aumenta ed, recuerde que cambia. Entonces automáticamente es la segunda, ¿verdad? Build, but. Ok. Vamos con by. By. Vod. Otra vez. By. Vod. Entonces cuál sería, no sería la primera porque solamente edé, sino vote, la segunda. Vamos con la siguiente. Come. Came. Otra vez. Come. Came. Come. Came. Ok. Vamos ahora con drink. 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 Con drive. Drive. Drove. Drive. Drove. Drove. Vamos con eat. Eat. Eight. Eat. Eight. Eat. 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 forget 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 get got get got get up get up got up get up got up get up got up give give gave give gave give gave gave go go went 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 have had have had had lose lost lose lost made make read 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 run ran ran see saw see saw speak spoke swing swim swam swim swam say said say said sing 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 send sent send sent take 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 took tell told told understand understand understood understand understood win 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 and write wrote write road road nos queda menos de un minuto chicos vamos a conectarnos tenemos que conectarnos en la segunda ok entonces esperamos que como y ya le llego pregunta de de esa si era de escucharnos y usted debía elegir la opción correcta ok entonces esperemos el minuto que se termine nos volvemos a conectar para realizar esa actividad de